Hola, ¿cuáles son sus nombres? Jorge Gil Hola, Curi Sherry ¿Qué auto traes, Jorge? Un Volkswagen 1991 ¿Qué decirle a la gente que le tomó tantas fotos? Pues es una motivación porque le siguen echando ellos ganas con sus autos ¿Qué modelo es el auto? 1991 ¿Cómo identifican ese color? Lo identifico como un verde, pues por es el té ¿Cómo te localizan en las redes sociales? Hola, en Facebook como Sherry Me dicen en Instagram como Sherry Y ahora ¿Qué depressed MDR 1 1 1 1 2 2 Gracias por ver el video.